Bueno, estudiantes, cordial saludo. En esta oportunidad miraremos un material que tiene que ver con plantillas, es decir, cómo se crea una plantilla y qué es una plantilla y qué beneficios se tienen al construir o al crear una plantilla. Entonces, vamos a comenzar. Ya estando en un documento de Word común y corriente, básicamente se trata de hacer lo siguiente. Uno al archivo como tal en blanco le da una configuración especial. Supongamos que a este archivo le vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decir que este archivo, el tamaño de la hoja va a ser carta, que los márgenes personalizados van a ser de 1 por todas partes, de 1. Le vamos a decir aceptar. Vamos también a colocar que el tipo de letra va a ser de tamaño 24 y que siempre va a estar centrado. Además va a tener un título que diga, inicie aquí su escrito. Bueno, inclusive a este texto también le podemos aplicar un color. Vamos a colocarlo acá. Listo. Bueno. Otro detalle importante que le podríamos hacer a este documento que nos va a servir luego como plantilla, es que este texto va a estar en negrilla. Correcto. Y listo. ¿Cuál es la idea de una plantilla? Una plantilla es un documento maestro, es un documento base, a partir de la cual se pueden crear más documentos similares con las características del original. Correcto. Entonces, para ello basta simplemente guardar el archivo, guardar como, o guardar como es la primera vez, es indiferente. Acá le decimos que vamos a guardar el archivo como plantilla de Word. Aquí está la opción. Y aquí le ponemos un nombre que sea un nombre muy genérico. Vamos a colocarle en este caso, plantilla de ejemplo. Listo. Ya uno ubica el lugar, el sitio donde quiere guardarlo. En este caso, pues yo lo voy a guardar por acá. Y se le dice guardar. Entonces queda ya. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Voy a cerrar esta plantilla. Ya se le puede denominar plantilla. Entonces, abro acá. Abro acá y busco. Entonces la plantilla. Por aquí está, plantilla de ejemplo. Van a notar entonces que al abrirla, me abre no la plantilla, sino un documento a partir de la plantilla. Le voy a dar doble clic y ahí está. Miren y observen acá en la parte superior que me abre es un documento nuevo, pero tiene todas las características de la plantilla original. Miremos, por ejemplo, la parte de los márgenes. Entonces vamos a diseño de página. Vamos a márgenes personalizados. Y observen que colocamos acá las márgenes en un centímetro y así aparecen acá. Al igual pues que el título que está aquí en la parte superior con toda su configuración. Esto es una plantilla en Microsoft Word. Ustedes estudiantes van a trabajar con una plantilla para la creación de normas APA. Y era muy importante para la creación de trabajos con normas APA. Y era muy importante que ustedes supieran exactamente cómo se construyó o cuál fue el origen exacto de dicha plantilla. Bueno, espero este video sea de bastante utilidad para ustedes.